Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo acá, embarazadísima de 5 meses. El otro día les hablé de todos los beneficios que tiene hacer ejercicio durante el embarazo. A tener mejor digestión, a tener una mejor labor de parto, recuperarnos más fácil después del embarazo, entre otros beneficios. Y hoy les quiero compartir el tipo de ejercicios que estoy haciendo ahora que estoy en mi segundo trimestre. No se muevan y vamos a hacerlo juntos. Tengo alma, tengo estrellas, amor de verdad Que paren al mundo que me quieran Comenzaremos haciendo tijeras. Los brazos hacia arriba y hacia abajo y las piernas van saliendo hacia un lado y hacia el otro. Es una versión más fácil de los jumping jacks que pueden no ser tan apropiadas para una embarazada porque los saltos podrían hacer que el útero presione la vejiga y generarte más ganas de ir al baño. Así que yo prefiero ahora hacer ejercicios que no incluyan saltos. Cada movimiento con mucha energía. Estamos trabajando tanto los brazos como la parte interior y exterior de las piernas. Respira hondo en cada movimiento y da todo de ti para que quemes la mayor cantidad de calorías posibles. Siguiente ejercicio Apertura de brazos y piernas Vamos a hacer el mismo movimiento con las piernas pero esta vez vamos a abrir y cerrar los brazos hacia los lados tratando de trabajar el pecho Mucha energía en cada movimiento Tu bebé estará sintiendo los latidos de tu corazón y también una cantidad extra de oxígeno Presiona ese pecho cada vez que cierras Parece suave esta rutina pero no lo es Vas a terminar sudando Siguiente ejercicio Sentadillas con elevación de brazos Recuerda para las sentadillas que tus rodillas que tus rodillas nunca deben pasar más allá de las puntas de tus pies y debes hacer como si te estuvieras sentando en un banquito El glúteo debe ir hacia atrás No permitas que las rodillas se vayan hacia adentro cuando bajas ni cuando subes Cada vez que nos elevamos elevaremos también los brazos Estamos tratando de entrenar todo el cuerpo en esta rutina No te olvides de la respiración que es muy importante no solamente para que no te canses sino para que tu bebé reciba esa dosis extra de oxígeno Las sentadillas nos ayudan muchísimo a prepararnos para la labor de parto Nos facilitarán muchísimo la salida del bebé Ya falta poco 6 segundos Círculos con brazos estirados Vamos a trabajar los brazos con el mismo peso de estos Primero hacia adelante Vamos, tú puedes, no los bajes Y ahora hacia atrás Lo más rápido que puedas Los brazos bien estirados y firmes Respira hondo Falta poco, falta poco Levantamiento lateral de pierna El movimiento debe ser lento y controlado No pegues patadas erráticas hacia arriba y hacia abajo Levanta la pierna y bájala lentamente El movimiento debe ser controlado para que realmente el músculo se ejercite Puedes apoyarte con una silla si es que no tienes mucho equilibrio Si logras hacerlo sin apoyarte Aún mejor ya que trabajarás los músculos de todo el cuerpo La actividad física durante el embarazo Ayuda a la mamá a sentirse en control de su cuerpo Y tener un embarazo mucho más relajado Cambiamos de pierna Vamos a trabajar ese lado externo de la pierna Aunque parece un ejercicio fácil Estás trabajando un montón Hay que concentrarse para no perder el equilibrio Falta poco, tú puedes Movimiento controlado Este video es muy cortito Pero si te quedas con ganas de más Puedes hacerlo otra vez 8 segundos nos separan del final Ahora lunge con bíceps Vamos a llevar la pierna hacia atrás Y agacharnos un poquito Recuerda que la rodilla de adelante Nunca debe ir más allá de los dedos de los pies Levanta los brazos con fuerza Siente el trabajo en los bíceps Si tienes un par de pesitas en casa Puedes agregarlas Los lunge son excelente trabajo para los glúteos Ahora vamos a hacer sentadillas plié con elevación de brazos Las piernas van un poco hacia afuera Y nuevamente vamos a hacer como que nos estuviéramos sentando en un banquito Lo más bajo posible Las rodillas no deben pasar más allá de los dedos de tus pies cuando bajes Con la energía y haz cada movimiento bien definido para que tus músculos realmente trabajen Si tienes pesitas en tu casa Puedes tomarlas en las manos para agregarle más pes Vamos, fuerza, ya no queda nada Tú puedes Elevación de rodilla con bíceps Levanta la rodilla hasta donde puedas No es necesario que vaya muy alto Métale fuerza a ese levantamiento de bíceps para que realmente trabajes los brazos A mí me gusta empezar el día tempranito con un poco de ejercicio Luego bañarme e irme a trabajar Me cambia la mañana Siento que estoy súper activa Ya no falta nada Ahora sí estamos terminando Este es el último ejercicio Si te quedaste con ganas de más, haz la rutina otra vez Comenzamos con el estiramiento Nos agarramos de una silla Y levantamos el pie hasta el muslo La rodilla tiene que quedar apuntando hacia el suelo Es súper importante que te estires después de hacer ejercicio No te saltes este paso para que verdaderamente puedas tener los beneficios del ejercicio que has realizado Además, así evitarás lesiones La otra pierna Ahora separamos bien las piernas Y bajamos lo máximo que podamos Tenemos que sentir el estiramiento en la parte de atrás de la pierna Ahora estiramos la espalda y los brazos Abrazándonos a nosotras mismas Cambio de brazo Respira hondo Tocamos la espalda con nuestra mano El otro brazo Respiramos Y listo Hemos terminado Se sudó Yo estoy por lo menos ahí Con el corazón latiendo a mil Espero que todo ese exígeno le haya llegado a mi gorda bella que está por venir Que les haya servido un montón Gracias por acompañarme Y nos vemos el próximo domingo Mua Mua